Muy buenas Peña, aquí seguimos en Fallon 4 La misión está de Independencia Bueno, por lo que parece solo me atacan por aquí Creo que ahí hay otra entrada y como diga Peña por ahí No me fío 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 Joder, así no. Cuanto se acercan, vaya bienvenida. Bueno, como se tiran al río. Eso es lo que me raya. Me parece que no. No sé, habrá que ver. Claro, seguro pondrá alguna misión y ya empezará a atacar. Ah, atacar. No sé. 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 Ha entrado algo. No sé. Aquí, cuidado. ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Vamos? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mejor entrar ahí y atacarlos con todo lo que tenemos. Lo que tú digas. Muy bien. Ya lo habéis oído. Manos a la obra. Intenta no llamar su atención hasta que estemos colocados. Vamos a dejar por aquí No sé si se me pasan las dos horas